Casa Universitaria del Libro UNAM presenta Estamos aquí en la Casa Universitaria del Libro que dirige Guadalupe Alonso con Eloisa Chávez para recibir a María Fernanda Ampuero, una escritora ecuatoriana que ha surgido en los últimos años con una fuerza increíble. He vuelto a leer Sacrificios Humanos y estoy todo el tiempo con esas imágenes, unas imágenes muy originales, digamos. Y por otro lado, al mismo tiempo, muy domésticas, muy que a lo mejor nosotros también hemos vivido esas imágenes, digamos. Entonces, hola María Fernanda, ¿cómo estás? Y vamos a empezar a hablar de Sacrificios Humanos, editado por Páginas de Espuma. Por supuesto. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias a la Casa Universitaria del Libro por la invitación. Yo, siempre que me conecto con ustedes, soy muy feliz. Mis libros siempre tienen una gran recepción. De hecho, tienen una partecita que siempre se queda por allí. Una de las cosas de Sacrificios Humanos que me gustaría empezar es cómo los animales, los insectos, las ratas, las ratas, que yo les tengo una rata fobia terrible, forman parte de este libro. ¿Cómo fue que empezaste a tener la imaginación con respecto a esos insectos tan desastrosos? Terrible. Yo tengo cucarachofobia también y aparecen muchas cucarachas en el libro, en los libros de pelea de gallos también hay muchas cucarachas. Y yo creo que viene de mi propio repeluz. Yo soy del trópico, soy ecuatoriana, pero no andina, digamos. Soy de la parte tropical del Ecuador. Con lo cual, la convivencia con los bichos es constante, es sorpresiva, ¿no? Porque nunca vas a saber si te pones los zapatos y te la encuentras ahí. Yo me acuerdo de mi infancia, porque allí hay un cuento que se llama Invasiones, que tiene mucho, mucho, mucho de mi infancia. Y ahí sí que el barrio fue como un barrio tomado al estero. Y yo me acuerdo de mi infancia que aparecían iguanas, garzas, o sea, lo bonito, pero también aparecían todo tipo de bichos de otro tipo, tipo de arañas, tipo alacranes, aparecían murciélagos, las ratas se metían por el váter y salían todas mojadas a tu casa. Eso a ti te debe despeluznar, pero a mí no me despeluznan tanto los roedores como las cucarachas. Eso ahí yo tengo una cosa de, se me para el corazón, o sea, siento que me va a dar un infarto. Y todo eso era parte de mi vida infantil, pero también viene de, fíjate cómo se repiten los traumas, cómo en la genética se viene no solamente el pelo rizado, sino los traumas de tu familia, ¿no? Es una cosa que la psiquiatría está estudiando, o está estudiando mucho en los últimos tiempos, cómo heredamos el trauma, ¿no? También en el ADN. Y mi madre, cuando era pequeña, cuando la castigaban, la encerraban en una especie de cuarto de la escoba, algo así, como de cuarto de las herramientas, en un patio muy grande que tenían así muy agreste, en mis abuelos, y en la oscuridad. Y mi madre sentía cosas que la tocaban, ¿sabes? Claro, en la oscuridad, una niña. Entonces yo siento que mi absoluto, porque no tiene sentido tenerle miedo a las cucarachas. O sea, las cucarachas pueden ser feas, pueden ser desagradables, pueden hacerte pensar en el desaseo, pero no, yo entiendo que el ratón y la rata te den miedo porque muerde. Pero la cucaracha, o sea, yo soy 600 veces más grande que una cucaracha, y sin embargo, te juro que es capaz de matarme de un infarto. O sea, yo veo imágenes de las películas, Indiana Jones, por ejemplo, ¿te acuerdas? Que Indiana Jones siempre estaba vinculado como con insectos, yo creo que eso también me marcó un montón. Que Indiana Jones tenía que meterse donde habían millones de escarabajos y gusanos y cosas. Y yo siento que si a mí me metieran en un sitio así, yo salgo muerta. O sea, salgo muerta. Veo una sombra negra y ya me quiero morir. Entonces creo que viene un poco de eso, y viene también de que yo me he especializado mucho en literatura y en el género del terror, en cine y literatura, y siempre el inicio, como quien dice, el resquicio para abrir a lo fantástico, al género fantástico, lo que hablaba Cortázar, suele venir precedido de una especie de anticipación que muchas veces es un insecto. ¿Sabes? Estos sueños, estas pesadillas que un insecto te sale de los oídos o de la boca o que se estrellan animales contra la ventana o que de repente encuentras gusanos en lo que te estás comiendo. Y claro, eso tiene que ver con el miedo primitivo, porque el miedo está en una parte del cerebro muy primitiva, a la muerte, porque la muerte es gusanos, es insecto saliéndote de la boca, ¿no? Entonces creo que un poco es esas dos cosas, el trópico y el cine de terror. ¿Qué característica le das a ser escritora latinoamericana? Porque una de las cosas que siempre pasa precisamente es nuestra convivencia con los insectos y con los animales, algo que no le pasa a los europeos. Uno nos mira y dice, este nunca vio una rata, este nunca vio una cucaracha, digamos, ¿no? Nunca vio una serpiente que se metía a tu casa desde el patio. Claro, claro. Que tú que sabes por ahí, yo estuve un tiempo en el Chaco y las anécdotas que contaban de las cosas que pasaban en el Chaco eran que tú dices, Horacio Quiroga no se inventó nada, ¿no? O sea, de hecho una vez se infestó una almohada en mi casa de bichos y era el almohadón de plumas. Yo cuando leí dije, Horacio, no te has inventado nada, es tu paso en Guayaquil. Pues sí, claro, imagínate, hay un montón de cosas que nos pasan a nosotros, pero no solamente con los insectos. O sea, el tipo de terror con el que vivimos y aprendemos a convivir es muy difícil de entender. Que tú te subas a un taxi, como pasa en subasta, en pelea de gallos, y que puedas terminar en una subasta humana, eso es una cosa que es muy difícil de comprender, ¿no? Que el taxista te genere tanto miedo y el transporte público te genere tanto miedo, ¿no? La vulnerabilidad que tenemos, el estar con ojos en la espalda, porque te pueden robar el bolso, con suerte es lo mínimo que te pueden hacer. Pero también que puede haber gente armada, gente peligrosa, el peligro de América Latina, ¿no? Eso también está representado, creo, por los insectos, ¿no? Esa invasión peligrosa. Ahora, me parece que en Latinoamérica está precisamente el grado de literatura mayor, y me parece que por otro lado tenemos que volver a pensar en el continente. A mí no me gusta mucho que los españoles nos digan cómo tenemos que escribir, que los europeos digan esta es buena escritora y aquella no. Soy bastante reticente, digamos, a estas listas de las grandes escritoras, y sin embargo, por supuesto, leo cada cosa que viene, digamos, y pienso que la literatura latinoamericana está muy fuerte ahora. Sí, yo creo que se han, fíjate, yo creo que se han invertido un poco las tornas, a pesar de que el mercado editorial de España sigue siendo muy fuerte, y de hecho, yo publico con Páginas de Puma, que es una editorial española, pero siento, fíjate, Mónica, que muchas autoras que hemos conocido y que están en esas listas de las que tú hablas, fueron autoras que fueron publicadas primero en su país, y de hecho, que siguen siendo publicadas primero en su país. Pienso, yo qué sé, pienso en Fernanda Trías, pienso en Gabriela Cabezón Cámara, pienso en Giovanna Rivero. Natalia García Freire. Natalia, que se publicó primero en Ecuador, Mónica Ojeda también se presentó, su primera novela se publicó en Ecuador, pero no solo eso, sino que siento que hay pequeños proyectos editoriales, como Libros de la Mujer Rota, por ejemplo, en Chile, que no solamente se conocen a las escritoras, sino que incluso hay proyectos editoriales, como el de Gio Rivera y Mayela Baduin en Bolivia, que busca también visibilizar a las escritoras, pero no solo a las actuales, eso es lo bonito, sino que hay un proceso como de memoria histórica, esto es un término que en España es muy importante, esto de ver todavía los huesos que hay en las fosas comunes, y yo sí siento que hubo una especie de fosa común en la que se metieron a muchísimas escritoras latinoamericanas que no lograron quizás la visibilización que tuvieron las Ocampo, por ejemplo, porque tenían mucho dinero y eran como facilitadoras de las reuniones literarias y financiaban muchas cosas, pero por ejemplo, Octavio Paz hizo una eclipse a Elena Garro, que hoy yo creo que es imposible que no hablemos de Elena Garro, no hablemos de Carmen Boullosa, no hablemos de Ecuador, de Alicia Llanes Cosío, o pues tantas y tantas escritoras, que en México Socorro Venegas de las publicaciones de la UNAM está con unas antologías que se llaman Vindictas y está reeditando libros de escritoras que quizás solo las editaron una vez en su país, en Puerto Rico, en Honduras, en muchos países donde pensamos que no había una producción literaria Paraguay, por ejemplo, y que lo que pasaba era que no se conocían porque eran mujeres. Sí, de todas maneras me parece a mí que usar políticamente esta lucha no sé si es tan buena para la literatura, esa es una de las cosas que siempre me pregunto, digamos, porque hay en México autoras como Rosa Beltrán, como Ana García Bergua, que están sumamente activas y que son muy leídas aquí en México y no sé si usar tanto políticamente el tema de alcanzar estas escritoras. Por supuesto que es muy reivindicable la labor de Socorro Venegas, pero no sé si es casi toda la literatura, no sé cómo lo puedo explicar, digamos. Sí, creo que te entiendo. Sí, a veces se ve solo eso, digamos, ¿no? Mira, a mí no me importa, sinceramente, porque yo soy activista en mi vida privada. Claro. Ahí está el pañuelo. Yo, digamos, no en mi vida privada, soy activista. O sea, yo donde me pare y me den cinco minutos de bola, voy a hablar del feminismo, de los feminicidios, de las imágenes corporales, de la gordofobia, de la sterf, etc. Pero, claro, Juan Casamayor siempre me dice, habla del libro. Por cierto, compren Sacrificios Humanos, un excelente libro. Guiño, Juan Casamayor. No hables de lo tuyo. Habla de lo tuyo, pero habla un minuto también del libro. Que de eso vivimos. Pero yo sí entiendo lo que tú estás diciendo, porque tengo compañeras que no son necesariamente activistas como soy yo y que, claro, no tienen una búsqueda política, que es la que yo tengo. A mí no me resulta insultante que digan que mi literatura es comprometida. Toda la literatura que a mí me ha importado en la vida es una literatura comprometida. ¿Sabes? No me interesa la literatura inocua ni la literatura estupefaciente. No me interesa. Nunca me ha interesado, de hecho. Siento que desde cualquier libro que te pueda mencionar, desde Sor Juana hasta pasando por El Quijote, pasando por Coetzee, o por Carson Macullers, o Clarice Lispector, hay un compromiso ahí. Pero sí que entiendo que hay muchas compañeras que están un poco hartas de tener que hablar del activismo y tener que hablar de temas que no son estrictamente literarios cuando a los hombres no se les pregunta sobre su compromiso político, sino que se les pregunta sobre sus referentes, sobre la aproximación que tienen a la violencia, sobre la construcción de la novela. Como me explico, a mí no me molesta personalmente, pero sí que entiendo que yo intento meter mi cuña en todo lo que hago. Pero fíjate, una cosa que sí para mí es ya, más que cancina, ya me molesta, es que se hagan mesas solo de mujeres, por ejemplo. Eso sí que es una cosa que a mí ya me empieza a tener un poquito hartita, porque he estado en mesas, esto es literal, que se llaman Ellas también cuentan, o Ellas también escriben, como una perplejidad, como si esta generación fuera la primera generación de mujeres que ha escrito. Cuando teníamos a Endeguana Sumeria, que se dice que es una de las primeras escritoras de la historia, desde ella, pasando por Zafo, y Santa Teresa de Ávila, o sea, no entiendo esta perplejidad, este boom. Entiendo que el periodismo quiera dar etiquetas, pero ya estamos muy cansadas, me parece, de eso. Sí, una de las cosas que hemos hecho en Monterrey, recientemente en la Feria de Monterrey, fue precisamente una mesa de mujeres, pero lo que buscábamos y lo que seguimos buscando es precisamente si hay una literatura social de las mujeres, que yo creo que sí, y si las novelas de las mujeres van a revertir en el género de la novela negra, que yo creo también que sí, digamos, porque el género de la novela negra me parece absolutamente perimido, y sin embargo, nosotros, las mujeres que escriben, abrevan de ese género. Entonces, en ese sentido, me pareció muy bueno tener a Gabriela Cabezón Cámara, a Orfá Larcón, tener a Norma Yamil Cuellar, digamos, para comenzar a hablar y abrir ese debate, me parece que es importante en ese sentido tener a mujeres. ¿Cómo lo ves tú? Y te estoy por invitar en algún momento. ¡Ay, gracias! ¡Ay, uf! México, mi vida, mi tierra amada. Mira, yo tengo sentimientos encontrados. Por un lado, yo adoro hablar con estas mujeres, porque aprendo muchísimo de ellas. En las mesas de mujeres yo he hecho amistades infinitas. Creo que una cosa muy bonita de nosotras es que no nos damos de golpizas como Vargas Llosa y García Márquez, sino que nos queremos un montón y nos recomendamos unas a otras y cuando una va a la ciudad de la otra nos buscamos vínculos y, ¿no? Gabriela Viner, por ejemplo, está en Quito ahora mismo y yo la he unido a mis amigas para que la saquen a comer. O sea, es como, nos queremos un montón y entonces creo que por ese lado es lindo. Pero por otro lado, yo a veces siento que, por ejemplo, Antonio Ortuño o Bernardo Esquinca o Luciano Lamberti, John Bilbao tienen quizás más cosas en común con mi literatura. Bernardo, por ejemplo, que escribe de terror o Luciano Lamberti que tiene unas historias verdaderamente perturbadoras. Quizás tienen más conmigo en común de lo que podrían tener otras autoras que abordan otros temas, por ejemplo, la maternidad. ¿Sabes? Entonces, creo que es un poco como decir son chicas, pónganle a juntas. Claro. Y realmente no es eso. Yo tengo mucha conexión literaria con Mariana Enríquez, es verdad. Pero Mariana Enríquez, a su vez, tiene mucha conexión literaria con Bernardo Esquinca. Entonces, ¿por qué Mariana, Samantha Schweblin y yo, las que escribimos un poco negro, digamos, de violencia o que escribimos terror, no estamos con los chicos que escriben terror. ¿Sí me explico? Creo que eso es lo que molesta a las que no son activistas. A mí no me molesta porque yo me pongo a hablar de que hay 11 feminicidios en México donde me paren así el tema sea el té de Seilán. No me importa. ¿No? Pero sí que entiendo que hay unas que dicen bueno, ¿hasta cuándo tenemos esta diferenciación que es otra vez getificar a las mujeres? Pero al revés, ¿no? Que es otra vez como la discriminación positiva. Pero es discriminación a fin de cuentas porque yo en las conversaciones previas a entrar a mis mesas estoy con los chicos como es normal en la vida de la gente, ¿no? Entonces, sí que siento que pese a que nosotras estamos intentando reinventar el género negro como dices y estamos pero bueno, nosotras, ¿no? Patricia Highsmith está por ahí y Agatha Christie. Por supuesto, claro. ¿No? Pero sí que me parece que hay muchos chicos haciendo lo mismo y ¿sabes qué? incluso en el tema de la maternidad incluso en una mesa de maternidad a mí me encantaría que les preguntaran a los hombres acerca de la paternidad o acerca de cómo hacen para compaginar su labor literaria que es una cosa que le preguntan mucho a las madres escritoras con la crianza. A los chicos no les preguntan esto. ¿No? Como que no es importante y es muy importante. Ahora, vamos a hablar del libro para que Juan Casamante no se ponga nerviosa. Los cuentos fueron seleccionados me parece muy, de manera muy, como un relojito digamos, ¿no? Me parece que es un libro que llevó bastante tiempo. Cuéntanos un poquito cómo es Sacrificios Humanos. ¿Cómo lo hiciste? Mira, Sacrificios Humanos arranca con un cuento que digamos no es coincidencia que sea el primero del libro pero también es el primero que escribí digamos voluntariamente con una idea de libro. Yo seguro que sabes soy escritora de ficción de tardío ¿sabes? Que soy como madre tardía de la ficción porque apenas publiqué con 42 años Pelea de Gallos yo he sido periodista desde los 19 y entonces bueno yo como que nunca tenía esta idea antes de publicar Pelea de Gallos de crear algo para que sea un libro y bueno esto fue en medio de la pandemia donde nadie sabía que iba a pasar con el mundo donde todos estábamos completamente habíamos perdido el centro y el sentido de la vida y no sabíamos cuándo se iba a acabar esto así que yo estaba también en ese laberinto en el que estaba todo el mundo pero biografía es un cuento que yo siempre supe o presentí que iba a tener que escribir de alguna manera esto tenía que salir porque tiene digamos su nombre no es casual tiene mucho que ver con mi experiencia como inmigrante en España que que ya lleva 18 años y tiene que ver con las experiencias de mucha gente con la que yo he convivido y he conocido durante todos estos años y sobre todo la vulnerabilidad de la mujer inmigrante que es profundísima imagínate imagínate si ya nosotras tenemos vulnerabilidad que tenemos documentación que tenemos una casa que tenemos una estructura y tenemos contención de nuestras amistades y protección supuesta del estado imagínate alguien que 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 ni siquiera existe o sea no existe en ningún registro porque no tiene documentos entonces claro yo sabía que de esta vulnerabilidad absoluta yo quería escribir también sobre mi experiencia como inmigrante y esta esta historia que no voy a hacer spoiler por favor compren sacrificios humanos guiño a Juan de esta experiencia que yo viví que no es tan radical como en el libro como en el cuento obviamente yo yo tenía ganas de crear un asesino en serie ese enojo ahí te dejo sentir tú ahora la soledad en el término de los inmigrantes siempre nos hace vulnerables tengamos o no tengamos estructura tú lo que revelas ahí es que precisamente hay fuerzas atacándonos en cualquier momento digamos y representadas en cualquier personaje como total tu vida lo tienes así digamos o no como como es este este imaginarse los ataques permanentes mira yo he tenido que batallar mucho con España ha sido mi gran batalla de la vida la una ser mujer y la otra ser inmigrante porque si bien hay como la impresión de que España es un país que nos acoge bien porque pues ya sabes la madre patria y tal pero bueno yo como como hago estallar por los aires la figura familiar digo sí madre patria pero qué tipo de madre qué tipo de madre una madre de mis cuentos yo he tenido que batallar mucho con España yo llevo como te digo aquí toda mi vida adulta aquí me hice adulta y sin embargo como sigo teniendo acento extranjero me cuesta alquilar una casa no me cuesta me cuestan muchas cosas me cuesta mucho hacer ciertos trámites sobre todo eso el derecho a vivir el derecho a vivir a vivir en piloto automático que es una cosa súper bonita cuando perteneces a tu país no tienes que pensar no tienes que decir seguro que no me alquilan porque van a pensar que no tengo documentos y van a pensar que soy parte bueno pues ahora se está hablando mucho de los chiquillos de las supuestas bandas latinas que son chiquillos españoles y claro dices como se está creando este temor de que los latinoamericanos somos el enemigo somos peligrosos somos violentos somos traficantes somos prostitutas estamos ahí para hacer trampas y llevamos navajas en el bolsillo y entonces eso a mí me cuesta verdaderamente después de tantos años de lidiar con tantas cosas pero al mismo tiempo siento que el desafío de vivir en otro país que seguramente tú lo entiendes perfectamente es una es una experiencia vital que te da una posibilidad de entender mejor el mundo y de entender mejor a sus criaturas digamos entonces claro que yo hablo de la vulnerabilidad pero esa vulnerabilidad a mí me hizo de acero paradójicamente o sea yo siempre le digo a todo el mundo si yo sobreviví a la inmigración si yo sobreviví a la inmigración y estuve indocumentada dos años que me pueden hacer o sea que hay peor que eso yo creo que me hizo más valiente pero a la vez me hizo más vulnerable en el sentido de que la empatía por las personas que tienen que salir de su país todo tipo de refugiados todo tipo de exiliados de exiliados políticos económicos gente que está saliendo por las guerras gente que ha perdido sus países gente que está en este momento intentando cruzar Estados Unidos y hay tipos con armas que tienen permiso para dispararles o niños solos que están entrando a Estados Unidos y los meten en jaulas como a monos ¿sabes? o sea yo siento que todo eso quizás yo nunca lo hubiera podido llegar a sentir tan profundamente y poder escribir de esta manera de eso si no lo hubiera vivido porque no es que yo escribía sobre el otro sino que yo era el otro y eso te cambia la vida sí por supuesto ahora tú eres yo creo que la primera y no no exagero en eso en dar a conocer la literatura ecuatoriana después de ti muchas mujeres muchos también autores hombres se han encaramado digamos en esta cosa de qué pasa con la literatura ecuatoriana ¿cómo te sientes con respecto a ser la que desencadenó un poco todo eso? bueno yo claro conozco muy bien la literatura de mi tierra obviamente yo siento yo siento que le tengo una deuda inmensa a Gabriela Alemán que fue que debe ser de una generación debe tener 50 y pocos debe ser pues igual de mi misma generación que tendrá 10 años más que yo y Gabriela fue la primera que la tradujeron al inglés a Gabriela la sacaron en el Paris Review salió también en el New York Times sus libros traducidos y yo siento mucha gratitud hacia ella porque de verdad que fue un poco quien nos allanó el camino a las demás y sobre todo que hizo una cosa muy importante que allanar el camino tiene como varias vertientes y a mí el que más me gusta es decir podemos ¿no? podemos hacerlo o sea pueden escribir una reseña sobre ti en el Paris Review aunque sea ecuatorial y yo siento que bueno que ella hizo eso y que ahora mismo a mí me toca agradecer un montón a a Alicia Jan Escosío por ejemplo que está viva todavía va a tener 100 años pero ella recibió el premio Sor Juana Inés de la Cruz yo estoy segura de que si el famoso boom latinoamericano de señoros hubiese sido justo el Ecuador hubiera tenido representante y esa persona hubiera sido Alicia Jan Escosío sabes que ya se había ganado el Sor Juana y que tiene unas novelas que hay que rescatar porque son extraordinarias sí esos olvidos son de terror digamos yo siempre veo al boom como un movimiento de mercado digamos no siento un movimiento libertario digamos que me digan bueno esta es la novela por supuesto que admiro a Carlos Fuentes a Gabriel García Márquez pero hay muchísimos escritores bueno el mismo Borges digamos no era parte del boom digamos y hoy es una influencia para muchísimos autores no es más grande claro a mí por ejemplo sí también lo que estás diciendo a mí me chirría que estuviese Jorge Amado que con todo el respeto a Jorge Amado por supuesto y no Clarice Lispector o Nelly Da Piñón sabes o sea que en ese sentido no solo fue un movimiento de marketing sino que fue un movimiento machista y eso es lo que me molesta sí totalmente ahora ¿qué pasó cuando fuiste secretaria de cultura en el en el que yo creo en el olvidable gobierno de Lenín Moreno la verdad que es ay Mónica ¿por qué me preguntas esto? no quiero no quiero pelear contigo pero la verdad que es un gobierno no sé me equivoqué la respuesta es me equivoqué muy sencilla y a la vez muy 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 sincera me equivoqué pensé yo he sido una fui una niña muy idealista fui una adolescente pues como supongo que todas las adolescentes de América Latina que veníamos de oír la nueva trova ya sabes la guitarra la el cambio social los movimientos indígenas y veníamos yo estudié filosofía además en la facultad de filosofía quien no era zurdo no era nadie y todos leíamos y camisetas del Che ya sabes y y yo bueno creo que algo de ese idealismo queda todavía en mi espíritu y cuando me propusieron volver al país a dedicarme algo que ha sido lo que a mí me ha salvado la vida que es la lectura me ha salvado del ostracismo me ha salvado del bullying me ha salvado de la soledad y del horror me pareció yo no creo en las cosas cósmicas pero me pareció que había algo ahí de de llamada de devolver de de mi tierra sabes bueno pues eso como canción para mi tierra y y fue catastrófico fue un espanto me equivoqué en millones de cosas sobre todo en no haberme en no haberme en no haber renunciado cuando hubo los movimientos indígenas y de hecho de haberme equivocado no sólo que no renuncié sino que no lo apoyé visceralmente como como yo tenía que hacerlo cuando hubo las manifestaciones en Ecuador y bueno yo yo he pedido disculpas a las personas que me lo han reprochado pido disculpas otra vez estaba obnubilada estaba convencida de que podía hacer algún cambio pero el aparato burocrático es es monstruoso es como de la película de Chaplin ¿no? es te va tragando ¿no? y te conviertes en una piecilla a la que siempre está la máquina a punto de aplastar fue un error yo siempre pienso que el periodismo es una cosa que alimenta muchísimo la literatura a pesar de que la literatura no esté en condiciones de aprobarlo tan categóricamente ¿cómo fue la palabra del periodismo a la ficción? a mí se me ocurre porque hay muchísimos poetas también que son periodistas y después son poetas o poetas al mismo tiempo que hay una facilidad para manejar el idioma que es propia de los periodistas ¿tú crees eso? yo sí yo sí yo sí de hecho yo yo formo parte de un grupo de periodistas latinoamericanos por generación que bueno que me honra infinitamente ser parte de ese movimiento donde empezó a surgir etiqueta negra donde empezaron a surgir como las publicaciones del periodismo de largo aliento o de la literatura de no ficción y donde están pues la propia Gabriela Biner donde estaba Cristian Alarcón que se acaba de ganar el alfabuara bravo se lo dan mañana bueno donde estaban muchísimos jóvenes super ilusionados que se le llamaron los nuevos peronistas de indias con la fundación Gabo y ya sabes todo esa la revista Gato Pardo y Leila Guerriero empezó a publicar también Martín Caparrós era una ebullición del periodismo super emocionante como de esa cosa de Truman Capote que venía del periodismo norteamericano y yo siempre le digo a Leila Guerriero que después de ser mi editora durante tanto tiempo ahora es también mi amiga que yo le debo a ella mucho de mi trabajo de ficción mucho muchísimo porque ella me enseñó a decir las cosas de una manera que fuera imposible que la persona no se las imaginara y eso creo que es la lección 1.1 de la literatura y del periodismo también del famoso show don't tell muéstralo no lo digas del short story norteamericano y yo creo que Leila con su obsesiva edición porque si trabajas con Leila sabes que vas a tener que hacer 300 versiones del texto lo que hace es realmente enseñarte a enseñar lo que las personas no van a ver sino que van a leer y eso es bueno eso es oro puro así que si viene mucho el periodismo claro el destrechato se te dio con pelea de gallos y cuando tuviste que hacer sacrificios humanos te pesó un poco eso muchísimo muchísimo infinitamente fue como pelea de gallos fue tan orgánico el proceso de creación y además dependió de mucha otra gente yo lo he contado muchas veces yo no mostraba lo que yo escribía a pesar de que yo escribía mucho ficción pero no lo mostraba y pelea de gallos surge de una de una serie de premios que yo me gané porque yo buscaba dinero como buena freelance buscaba dinero y los premios eran monetarios así que siguiendo la estela de Bolaño y de Di Benedetto yo mandaba todo concurso que había y entonces tuve la suerte de ganarme un par y este como de despertar un interés en una en una gente sobre todo que ahora es mi yo le digo que es mi hada madrina que en lugar de darme una calabaza convertida en carruaje que dime tú eso para qué sirve que a las 12 de la noche se vuelve a convertir en calabaza me dio una carrera literaria y luego Juan Casamayor que ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida pero sacrificios humanos claro venía la cosa de lo podré volver a hacer o sea podré podré volver a contar las cosas que quiero contar sin repetirme sin sin caer en el facilismo en el amarillismo o ser repetitiva como tautológica ¿no? fue súper difícil pero tengo la suerte de que Juan es un tipo tan dulce que dulce y firme a la vez que cuando algo le gusta te hace una piñata ¿no? y te ¡ay! y te echa confeti y cuando algo no le gusta lo dice con mucha dulzura pero lo dice entonces confío mucho en él mucho y si a él le gustaron los cuentos y él no me dijo te estás repitiendo no creo que debas publicar esto pues sentí que que sí que él es un hombre que lleva 20 años publicando relatos ahora sacrificios humanos tiene la esencia de la madre digamos uno se ha escrito mucho sobre la madre pero uno no puede expresar cuánto del sufrimiento de la madre uno lo lleva consigo es decir para mí para mí es mucho más el sufrimiento de ella que mi propio sufrimiento y ese sufrimiento me va a acompañar toda la vida mi mamá murió hace muchos años y murió muy joven este cómo cómo fue tu relación con tu madre y cómo la trajiste digamos por supuesto no es la madre de sacrificios humanos pero hay una mirada acerca de la madre no fíjate fíjate que hay una cosa que 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 supe que la verdad es que debí haberla sabido antes pero que que como que reparen ella hace hace un tiempo que lo leí que nosotras ya estamos en el en el vientre de nuestra abuela porque los óvulos vienen en nuestra madre no que nosotras ya estamos un poco dentro de nuestra abuela y de nuestra bisabuela no que ya están los óvulos creándose dentro de ese bebé que va a ser tu madre no y de ese bebé que va a ser tu abuela y yo creo que metafóricamente hablando esos dolores heredados de esas mujeres se convierten en un dolor como tú dices más grande que el tuyo propio porque tu tu universo es esa mujer ese cuerpo de esa mujer es tu vida ¿no? es 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 literalmente tu tu tuyo ¿no? tú sientes que es tuyo y que y que es indivisible de ti te nutre te da de comer te te tiene a su lado te levanta te mima bueno en el caso de las que de las que hemos tenido madres mimosas y entonces cuando ves las cosas que le hace el mundo a esa mujer quieres matar y lo que pasa es que muchas veces es a tu padre a quien quieres matar porque es él el que él es el que representa el daño del mundo para esa mujer entonces claro yo por eso hablo tanto de las relaciones familiares y de los dolores de las mujeres que te preceden porque porque son ellas te enseñan cómo es el mundo o sea el miedo de ellas es el tuyo y el yo en algún texto ponía que en el cordón umbilical de la calle de la calle que transitas con tu madre va el miedo el miedo de ellas ¿no? ese cordón umbilical nunca se suelta ella te enseñó a tener miedo a muchas cosas a la violencia yo por ejemplo no soporto cuando alguien grita me me digamos a nadie le gusta pero a mí me pone especialmente mal y es porque en mi casa había muchos gritos y muchos gritos hacia ella y ella no respondía pues eso está está ahí está en sacrificios humanos ¿no? es decir por supuesto que tiene mucho que ver con ese dolor y es el dolor de todas las mujeres en el dolor de la mujer que tú más quieres en la vida está el dolor de todas las mujeres eso es cierto por otro lado cuando uno toma conciencia de que esa es su madre uno tiene siempre miedo de perderla es siempre es terrible eso es imposible transmitirlo digamos es imposible yo me acuerdo que una profesora mía dijo una vez que ella su madre se murió ella tenía 60 me parece o sea tuvo mucho tiempo su madre y decía la orfandad es exactamente igual a los 8 años que a los 60 y a mí se me quedó eso grabado de del terror del terror a que además hay una cosa mi padre murió y para mí mi madre es Ecuador y yo a veces pienso que el día que ella no esté yo pierdo mi país también porque yo vuelvo para verla a ella ¿sabes? es muy duro sí prefiero no pensar en eso todavía está muy sana está muy sana está muy sana y sobrevivió al COVID en Guayaquil o sea que está muy bien te vas a Pamplona en estos días cuéntanos cómo es tu vida en España es bueno por fin por fin estoy ya ubicada por fin tengo mi casita me voy a Pamplona a homenajear a Amparo Dávila que es ya que hemos hablado de las mujeres que nos precedieron yo como escritora de terror escritora de lo siniestro siento que Amparo es mi madre natural como Mary Shelley o como Shirley Jackson y como Anne Rice ¿por qué no decirlo? Anne Rice también queridísima escritora de vampiros pero yo conocí a Amparo Dávila muy tarde y eso me me molesta y entonces cuando me invitaron a este ciclo de mujeres se hablaban de muchas mujeres que están como muy de moda ¿no? Lucía Berlín o Vivian Gornick y yo decía no 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 o sea tenemos que hacer conocer a las que no a las que no están sobre la mesa ¿no? y bueno mañana voy a intentar resumir esa vida tan tan fantástica que tuvo Amparo Dávila y que la gente se quede con su nombre sí hay una escritora aquí no sé si la conoces Cecilia Odave que la otra vez yo le estaba haciendo una entrevista y digo claro ¿por qué no le pregunto por Amparo Dávila y si le pregunto por Pancho Tario le pregunto por otros escritores cuando en realidad de ella es sinónimo de esa esa literatura de terror y de misterio impuesta por Amparo por supuesto yo a Cecilia la conozco bien porque es colega de páginas de escuma y entonces sí sí claro queridísima y también pues transitamos los mismos terrores precisamente que la última pregunta era para saber si estabas escribiendo alguna novela pensando en esta ficción que te ha venido así tan grande como dices tú que yo creo que por supuesto no es grande tú sabes que una vez le pregunté a un escritor de novela negra porque había un francés ahora no me acuerdo el nombre que había publicado su primer libro a los 55 años y me dice ¿qué te parece que era muy grande yo? y me quedé así ¿no? le digo no, no, no para nada este y realmente bueno este Saramago comenzó a los 60 así que no no tiene sentido sí, bueno yo tengo una fe porque creo que Marguerite Yurzenar y Marguerite Durada también fueron como de eclosión tardía claro mira que escritora tengo esa ilusión sí si hay un proyecto ahí yo no sé porque nunca he intentado escribir una novela con lo cual me siento un poco siento un poco de vértigo pero pero hay una historia ahí rondando a mí me encantaría a mí me encantaría escribir una asesina en serie que hay muy pocas y bueno esto sí te lo puedo contar porque está por ahí el proyecto no sé si sabes pero en Ecuador el pueblo Jíbar o el pueblo Shuar hacía algo que se llamaba Sansa que es la reducción de cabezas y entonces eso fue algo que es algo que nos acompaña a los niños ecuatorianos desde muy pequeños que somos tan macabros porque vamos a los museos y vemos que son del tamaño de una pelota de tenis y entonces quisiera inventar una asesina en serie que convierta a sus asesinados en Sansas y que nadie encuentre los cuerpos porque ¿quién va a buscar una cabeza diminuta? una muy buena idea bueno María Fernanda muchísimas gracias por la entrevista un saludo a Juan Casamayor te saludamos desde la Casa Universitaria del Libro desde el Cazul ha sido muy amable muchas gracias no gracias a ti Mónica gracias por las preguntas excelentes casa universitaria del libro UNAM presentó un saludo un saludo un saludo Gracias.